Anabel Hernández habla de las consecuencias del arresto del Mayo Zambada. Lo cierto es que hasta la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, está de alguna manera en la misma página de lo que nos está diciendo Mike Vigio, porque las agencias estadounidenses aseguran que desconocían que en el vuelo que aterrizó en Estados Unidos iba el Mayo Zambada y que Joaquín Guzmán López, el hijo mayor del Chapo Guzmán, colaboró con las autoridades, algo así como un informante del FBI. Pero bueno. Mira, Vicente, es que hay muchos reporteros, no digo que todos, pero muchas veces salen con cosas porque muchas veces la prensa trata de sensacionalismo para vender más periódicos o más libros, o sea, solo que ellos quieren hacer más grandes las cosas de lo que son. Así es, y bueno, también para que no vayan a confundirse, la razón de mi viaje a Chicago no tenía nada que ver con esto que le voy a informar, pero al igual que Ovidio, Joaquín Guzmán López, el hijo mayor del Chapo Guzmán, ha sido trasladado a Chicago de acuerdo a información que tengo y que es la que ha también confirmado el FBI, Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, identificado como un alto mando del cártel de Sinaloa, se encuentra con registro del FBI 08260-506 y que se encuentra en el centro correccional de Chicago, según el FBI, que sería el mismo centro de detención en donde en algún momento le reporté en el transcurso de los años, estaba Vicente Zambada Niebla, el hijo del Mayo Zambada, pero estaremos al pendiente y si te parece, Mike, nos permites. Y aparte de esto, te digo, Vicente, que mucha gente está reportando que Joaquín Guzmán López era un gran, grande capo adentro del cartel de Sinaloa. No es cierto. Eso no es cierto. Y la cosa que él sí era miembro de los Chapitos, pero el jefe de los Chapitos, Iván Archivaldo, en número uno, Jesús Alfredo, número dos, el hermano Ovidio Guzmán, número tres, y luego Joaquín Guzmán. Él no era un gran capo adentro del cartel de Sinaloa, para nada. Bueno, pues ahí está la información que comparte Mike Vigil, a quien le agradecemos. Mike, te estaremos buscando, te estaremos molestando y te agradezco que siempre tengas esta deferencia, estos detalles, esta atención para la audiencia de Sin Censura. No, siempre a la orden, Vicente. Un fuerte abrazo y siempre para su programa estoy pendiente. Gracias. Es Mike Vigil, exagente de la... por tantos años, agente de la DEA en México. Fue jefe de operaciones de la DEA. Y bueno, hablando con nosotros Sin Censura, de esta información que él comparte, porque mantiene pues sus fuentes, mantiene sus contactos al interior de la agencia. Interesante, mi querido Toño, que también Mike Vigil le da duro a esos sensacionalistas, dice él, no lo digo yo, que pareciera que hacen de estos temas un gran negocio. Pero bueno, ¿quién soy yo? Yo soy un simple reportero, mi querido Toño. Sí, cuando le mencionas claramente el nombre de Raimundo Rivapalacio o Raimundo Rivapayazo, pues habla de cómo es que generalmente no puede ser este tipo de sensacionalismos los que sean parte de las noticias en México por parte de personajes que no tienen algún tipo de expertise en esto. Creo que esas son las declaraciones de las más fuertes, además de decirnos que hubo una traición en la detención del señor Ismael Zambada, que creo que es lo que más rescato de esto que nos plantea Mike Vigil, está también la forma en la que exhibe a esos pseudo periodistas, pseudo intelectuales, que desafortunadamente, bueno, pues siguen en los principales nichos del periodismo mexicano que tienen sus columnas ahí en el financiero como Raimundo Rivapalacio y que se las dan de mucho de eso, ¿no? Yo soy el experto, yo sé, ustedes no, yo soy líder de opinión, ustedes pueblo no son nada, yo soy arriba de un ladrillo. Y hoy alguien que verdaderamente sabe, que fue director de operaciones en la agencia antidrogas de acá de los Estados Unidos, dice que no es un experto, pero para nada, que hablan por los codos, por las axilas, y se acabó, se burla de ellos por burlarse del presidente López Obrador, ¿no? Al hablar de que Estados Unidos, bueno, pues está ahí de alguna u otra forma, tiene algún tipo de enfrentamiento con él, nos deja las cosas muy, muy claras. También me parece que no se quiere aventurar a hablar sobre Felipe Calderón, nos habla de ciertos indicios, pero dice, bueno, sin pruebas yo no puedo hablar nada sobre los expresidentes. ¡Qué bueno, Toño! ¡Qué bueno! Eso habla de su seriedad, ¿no? Sí, 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 exactamente, es muy serio, siempre sus comentarios Mike Bigel, y sobre todo es honesto también con los medios independientes, porque así como da entrevistas a Televisa, a Imagen, a Radio Fórmula, viene aquí a sin censura, sin ningún tapujo, cada vez que le solicitamos una entrevista, nos dedica el tiempo necesario para hablar de estos temas que efectivamente nos puede caer bien o no el personaje, pero él sí es el experto en lo que ha venido ocurriendo en cuanto al crimen organizado en México en las últimas décadas. Claro, y le voy a pedir a Ceci que por ahí también agendemos otra conversación con Mike Bigel, pero enfocado en el tema Estados Unidos, porque ya ves que ha habido declaraciones del campo republicano de que van a mandar mercenarios a exterminar a los capos, a ver qué piensa él, pero no quise contaminar, por decirlo de alguna manera, esta conversación sobre un tema ya de por sí complejo, como el arresto, captura o entrega del Mayo Zambada, con este tema de Donald Trump, porque lleva precisamente un alto tono, un fuerte tono político.